El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos ha desechado la demanda legal por deformación de Stormy Daniels contra el presidente y le ha ordenado a ella que pague los honorarios por su abogado. Este tribunal constituye una victoria total a favor del presidente y una derrota total para Stormy Daniels en este caso. El tribunal escuchó argumentos orales hoy día con respecto a la cantidad de honorarios a ser concedidas y fallarán al futuro. No es el caso principal. El caso principal es el caso NDA, el caso que se planteó primero, es el caso que se va a escuchar una vez más en enero, es el caso que mi cliente ha estado ganando, es el caso donde Michael Cohen y Donald Trump constantemente están ocultándose con relación a ese caso porque ellos no quieren que la verdad salga a relucir. Todo esto sobre este asunto de honorarios legales es una tontería, es una broma, es una broma. Este asunto trata del caso de no divulgación. De esto trata, de eso trata la prensa y debe de ser así porque este es el caso donde nosotros hemos alegado que Donald Trump junto con Michael Cohen conspiraron para cometer delitos federales contra el pueblo estadounidense. Estamos ya casi ganando y estamos casi ya probando esto. Estos están poniendo la cola entre las piernas y están rogando salirse de ese caso porque saben exactamente qué es lo que va a ocurrir. Gracias. 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 Gracias.